Música ¿Qué tal? Video tutorial número 2 del curso de Laravel en esta sección vamos a profundizar un poco más el tema del contexto MBC que nos proporciona el framework dentro de los ejemplos para este módulo tenemos desarrollado incluso se explica y se detalla en el documento PDF pero la idea es poder presentarlo de forma más interactiva en este tutorial si bien podríamos usar cualquier tipo de interfaz de desarrollo o ID yo particularmente me acomodo a más usar NetBeans ya que NetBeans nos entrega una versión exclusivamente para trabajar con proyectos PHP ahora sin duda también pueden usar el blog de nota o notepad plus plus o más más en fin también pueden usar Eclipse hay varios más incluso hasta Dreamweaver bien para partir un poco acá tenemos el ID en NetBeans entonces la idea bueno es descargar el proyecto que tenemos de la semana y lo pueden dejar en cualquier directorio luego vamos a con botón derecho open project abrir proyecto y en el lugar donde lo descargaron y lo descomprimieron simplemente lo podemos abrir entonces ya tenemos acá en nuestro Eclipse en nuestro NetBeans y nuestro proyecto acá la idea es ver un poco el MVC yo ya creo y me imagino que muchos saben de que se trata el patrón de arquitectura modelo vista controlador para repasar un poco el MVC lo que intenta es ordenar y estructurar nuestros proyectos en tres distintas capas o roles cada rol cada capa va a tener una tarea particular tenemos el modelo que es el M tenemos la vista que es el V y también se le conoce como plantillas o presentación es donde se muestran los datos de nuestra aplicación la interfaz de usuario la gráfica que le vamos a dar con estilos principalmente con HTML5 y CSS3 y finalmente y finalmente tenemos el controlador el controller el controlador pensemos como un operador de llamadas el cual recibe esas llamadas y va a redirigir esa llamada a diferentes lugares es decir va a llegar una llamada una petición un request del usuario a través de nuestra aplicación ya sea un formulario o a través de de parámetros get una URL vamos a capturar esos datos y dependiendo de lo que necesitemos realizar vamos a redirigir esos datos o pasárselo al modelo por ejemplo obtenemos capturamos datos de un formulario y se lo pasamos al modelo que se conecta a una base de datos accede ¿no es cierto? de una forma a la conexión y va a almacenar esos datos en nuestra base de datos o bien podría recibir un nombre un parámetro un nombre un identificador un ID o en el fondo para buscar por un dato entonces le pasa al modelo ese ID y el modelo va a buscar en la base de datos un registro que coincida con ese parámetro ya sea ID nombre código etcétera y que va a regresar de vuelta al controlador el registro que va a ser a través de un objeto con toda con todos esos datos que nosotros queríamos consultar ya posteriormente esos datos se los pasamos a la vista para que lo despliegue y lo muestre de regreso al usuario entonces es una comunicación entre las diferentes capas está bien separado los roles por lo tanto un cambio en el modelo no implica necesariamente tener que modificar la vista salvo que agreguemos un nuevo campo y ese nuevo campo queremos también que se actualice en la vista pero son son cosas de ese punto pero si vamos a modificar una consulta más nivel de optimización de lógica de negocio no tiene por qué interferir ni en el controlador ni tampoco en la vista y ni viceversa si modificamos la vista el diseño mucho menos va a tener que ver con la lógica de negocio con el modelo bien ok y complementando un poco con la explicación que he dado sobre MDS también podríamos profundizar este concepto en Wikipedia que nos dice es un patrón de arquitectura de software ya que es va un poco más allá a un patrón de diseño ya que involucra una estructura más gruesa bastante más importante y a su vez también podría involucrar más de un patrón de diseño internamente dentro de este esquema entonces separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario es decir de la presentación y el módulo encargado de gestionar los eventos y la comunicación ¿no es cierto? entonces cada comunicación entre el usuario y nuestra aplicación va a ser capturada ¿no es cierto? y atendida por el controlador el cual va a manejar estos eventos y las comunicaciones entre el modelo y la vista ¿no es cierto? va a pasar datos va a pasar parámetros de un lado a otro entonces por un lado define componentes que representa la vista una representación de la información para el usuario y por otro lado la interacción del usuario ¿no es cierto? que el usuario interactúa a través de un browser de un cliente y va enviando datos a nuestra aplicación y el controlador se encarga de gestionar estos eventos ¿ya? entonces mantiene una separación de conceptos estos roles y facilita también la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento ya que es fácil ya modificar componentes por separado que están bien estructurados acá tenemos también un esquema controlador ¿no es cierto? que interactúa con la vista y a su vez con el modelo y la vista muy rara vez va a interactuar con el modelo de forma directa de hecho esta relación yo la omitiría ya que en general actualmente ya no es buena práctica siempre el controlador es quien interactúa con el modelo y retorna al el modelo le entrega de regreso la información al controlador y el controlador se la pasa a la vista acá hay un poco más de historia cada uno de los componentes el modelo es la representación de la información que son los datos con el cual el sistema va a funcionar por lo tanto gestiona todos los accesos a la información tanto consulta siempre consulta a nuestro repositorio básicamente base de datos ya esta clase también por ejemplo podríamos tener clases de acceso a datos que son los conocidos DAO Data Access Object entonces esta clase se encargan de operar con la base de datos mediante consulta mediante operaciones consulta select operaciones insert update delete en fin ya y si estamos trabajando idealmente un modelo completamente orientado a objetos a través de un ORM este DAO va a trabajar con estos objetos y por debajo por debajo el framework el ORM va a ejecutar dichas operaciones y consultas ya es un tema que también que vamos a ver después en base de datos utilizando el ORM que nos proporciona el Aravel él lo cuenta bien el controlador responde a los eventos usualmente son acciones del usuario e invoca invoca peticiones al modelo el controlador entonces pide un dato información al modelo o bien entrega un un arreglo o un objeto con datos para que sean almacenados en nuestra base de datos y todo esto siempre ejecutado por el modelo que es quien accede a los datos cuando se hace alguna solicitud sobre la información por ejemplo editar un documento o un registro en una base de datos justamente lo que estamos hablando también puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la forma en que se representa de modelo por ejemplo desplazamiento de un scroll por un documento en fin y la vista es la presentación presenta los datos del modelo información lógica de negocio ¿no es cierto? obviamente estos datos el modelo se los entrega al controlador y el controlador se los entrega a la vista en un formato adecuado para interactuar con la interfaz de usuario ya sea html html5 incluso puede ser un html o un pdf todo lo que sea presentación bien continuamos con nuestro ejemplo entonces una vez que agregamos nuestro proyecto a eclipse ya lo tenemos dentro de la pestaña project sabemos que app contiene nuestro contexto mbc http va a contener nuestros controladores entonces hay un mecanismo que se llama controladores implícitos y explícitos en Laravel ambos mecanismos de controladores son bastante eficientes y en realidad usar uno u otro es un tema de cada uno cual le acomode más el implícito por ejemplo que tenemos controlador usuario es un poco más automatizado pero requiere cierta convención en los nombres de los métodos en los métodos que atiende una solicitud ¿no es cierto? una acción o un método handler por ejemplo nuestro método index se le va a poner get cuando la petición http sea del tipo get es decir una solicitud mediante url acá tenemos lo mismo con get listar entonces listar también va a ser una petición del tipo get acá lo que hace primero en el constructor también importante el constructor se encarga de inicializar nuestro controlador entonces es importante saber que siempre que queramos inicializar alguna tarea o algunos datos para que sean utilizados después en los diferentes métodos handler o action de nuestro controlador tiene que ser dentro del constructor entonces acá lo que hacemos es crear un array object siempre tener nuestro atributo private o protegido principio de ocultación de programación orientado a objetos y vamos a almacenar en este arreglo en formato de objetos ya que estamos trabajando lo más cercano al 100% orientado a objetos y vamos almacenando nuestros usuarios usuarios también es una clase la tenemos acá en models ya que representa datos de nuestra aplicación posteriormente o en un escenario con base de datos la clase usuario va a estar y va a representar datos de un registro de una consulta a una tabla por ejemplo la tabla usuario donde cada campo de nuestra clase va a representar una columna de la tabla en la base de datos pero bien acá lo estamos haciendo de forma más de código creamos nuestro objeto con el operador new y lo guardamos en el arreglo una vez que registramos ya podemos por ejemplo listar nuestros usuarios podemos acceder a través del index que es nuestro en nuestra acción por defecto y lo que hace es redirigir al usuario listar este controlador por supuesto va a estar mapeado dentro del archivo routes o rutas que lo vamos a ver luego acá entonces tenemos la vista que está dentro del directorio usuario por eso se separa el punto del directorio al nombre de la vista ideal que el nombre de la vista se llama igual que el nombre de la acción o el método en este caso luego vamos a pasar con el método with los datos a la vista entonces acá tenemos lista de usuarios un nombre y le pasamos el arreglo con todos los usuarios que se inicializa en el constructor a su vez pasamos un listado de usuarios acá tenemos el get ver nuestra acción ver del tipo get petición mediante url y va a recibir un parámetro por un parámetro de de la ruta route ya este parámetro id de forma automática implícita el Laravel se va a encargar de obtener ese valor del argumento de la url y lo va a pasar como argumento en el método recordemos que un método de controlador está mapeada a la url si la url tiene un parámetro del route o la ruta se puede capturar de esta forma entonces acá lo que hacemos es buscar por cada usuario el id que corresponda al id pasado en la ruta como parámetro url lo encuentra si lo encuentra lo pasamos a la vista teniendo en cuenta que esto sería nuestra lógica de negocio nuestro modelo posteriormente después vamos a ver que esta tarea va a estar dentro de una clase una clase del modelo que se encarga de todo este tipo de cosas para evitar tener que hacer esto en el controlador y también esto podría ser una consulta a la seata select asterisco from usuario where id es igual al parámetro entonces esa consulta nos va a entregar el usuario que tenga ese id mediante una consulta SQL temas que vamos a ver después ahora como se mapea como se mapea un controlador implícito en routes usamos el en la clase route una clase fachada método estático controller y le asignamos un mapeo base por defecto del controlador usuario y le indicamos nuestra clase controladora nuestra clase controladora está en el nuestro namespace por defecto app http controllers por lo que es por lo que no es necesario ya tener que especificar el namespace ya que esta sería la ruta base ya entonces si nuestro controlador estuviera en un namespace o en un sub namespace a partir de esta ruta ahí se podría especificar justamente hay hay un ejemplo acá como lo que sucede con out ya tenemos el ejemplo out y acá se especifica out eso sería como una sub namespace a partir de la base entonces en este caso si lo queremos mapear usamos ese namespace ya en nuestro caso no porque está en la en la ruta base ahora los métodos no se mapean ya que se resuelven de forma automática por eso es implícito siempre cuando se incorpore el get ¿no es cierto? el tipo de petición si por ejemplo un método va a manejar o procesar un formulario por supuesto acá sería post post acá sería post procesar formulario o form o crear o guardar etc y si queremos que sea tanto para post y para get podríamos usar any ¿cierto? así como cualquiera any pero nuestro caso sería get y eso va a correr para los métodos ¿ya? entonces ya tenemos nuestro controlador nuestra clase de modelo que es una clase entity este concepto también es importante muy usado en plataformas como java enterprise edition en .NET y también en framework de PHP como en Laravel también después vamos a ver de qué se trata un entity en framework también se utiliza este concepto entity es una entidad relacional es decir es una clase que representa y está mapeada a una tabla enlace ORM acá si bien todavía no hemos entrado en los ORM y tampoco esta clase de usuario tampoco no está mapeada por el momento a ningún tipo de base de datos pero si es bueno mantener este esquema este concepto ya que usuario es un dato es un registro de nuestro sistema independientemente si es una base de datos o si son datos que nosotros creamos en nuestro controlador entonces ahora vamos a ejecutar nuestro proyecto ya entonces acá public ah obviamente tenemos que tener nuestro proyecto en el en el httdocs ya entonces si lo se copiaron por ejemplo el proyecto a un directorio que no es el httdocs sería bueno copiar o mover ese proyecto en el httdocs o bien podríamos copiar los proyectos directamente al httdocs y de ahí abrirlos con netbeams también es bastante más es mucho más fácil bien ahí lo tengo copiado ahí está nuestro ejemplo si vemos el mapping importante el router vamos a hacer vamos a invocar usuario tal cual acá siempre en public ya que en public es la puerta de entrada está el index que accede y ahí tenemos cierto nuestro listado de usuarios si se fijan al poner usuarios de forma automática va a resolver que el index y funciona esta forma en un controlador implícito el index siempre va a ser nuestro método de acción por defecto siempre entonces si no se especifica el método va a invocar el index y que lo que hace el index el index lo que hace redirigir al listar entonces usa la función helper ¿no es cierto? que es propia del Arable proporcionada por el framework y acá por argumento especificamos nuestra url usuario listar entonces automáticamente no redirige al listar por supuesto que el get en la url se omite ya se omite acá no va el get pero si va en el nombre del método que es para especificar el tipo de petición que va a manejar este método si se fijan post si cambiamos acá a post y guardamos nos va a mostrar un error ¿no es cierto? bueno hay que modificar el post que está en el el post que está en el htdocs entonces lo voy a hacer de forma manual para que lo vean ahora por lo mismo es ideal acá voy a usar el notepad es ideal para no tener que replicar los cambios es directamente de netpins abrir el proyecto que tengamos en el htdocs post ahora sí ahí está ¿cierto? entonces no lo encuentra porque porque estamos invocando a través de una solicitud get un método que está resuelto como post ahora si le ponemos any ahí sí ¿se fijan? any es tanto para post como para get y en general puede ser para cualquiera para incluso put here en fin ahí está y acá el argumento de la url los parámetros url pero del tipo route del tipo ruta son parámetros de la ruta que son pasados por sludge acá le pasamos el 2 entonces este parámetro 2 de forma automática se va a capturar acá y lo vamos a obtener se pasa por argumento que no es lo mismo decir ¿no es cierto? id igual 2 eso es un parámetro también de la url un parámetro de la url get mientras que el otro es un parámetro de la url pero de la ruta usuario encontrado porque obviamente no es lo mismo ahora si quisiéramos si quisiéramos obtener este dato este parámetro habría que capturar ¿no es cierto? por ejemplo si acá podríamos poner if por ejemplo if si es igual cero entonces el id va a ser igual a request request input y acá le ponemos id eso sería la forma de obtener un parámetro común y corriente get recordemos recordemos que esto sería similar en php ¿no es cierto? eso en la variable global get es lo mismo pero obviamente acá estamos usando Laravel y su forma orientada a objeto request y si guardamos va a lanzar un error porque no encuentra la clase request entonces hay que importarla simplemente use request así de simple use request ya que está en en el root o en la base de la clase del arable ya que es una clase del tipo fachada fascade que son accesos directos a la clase http http request ¿no es cierto? del arable pero esta es la forma guardamos y ahí está ¿no es cierto? va a acceder a través ¿no es cierto? del parámetro get o bien también el parámetro de la url porque estamos manejando ambos ya que uno a través de de la ruta y en caso de que sea cero preguntan por si estuvieran en el request ¿no es cierto? entonces ahí está otra forma también es es inyectar inyectar el el request dentro del método por ejemplo acá tenemos esto ya sería otra forma request id perdón request bueno entre java y php hay veces que se me olvida el el signo peso request pero acá la clase es distinta ¿no? y acá se tendría que usar no de forma estática sino de la forma normal request input ahora ahora es distinto no es el mismo objeto request del fascade ¿no es cierto? o la fachada ahí tenemos que usar otra clase el request que sería la implementación implementación pero si revisamos los material se explica bien este tema entonces acá en vez de usar la fachada usamos la clase http request que es la implementación en realidad la clase fascade accede de forma estática a esta clase y acá estamos usando de forma directa esta clase y acá la estamos inyectando entonces ahora sí que va a funcionar entonces en diferentes formas cuál es mejor cuál es más conveniente son todas distintas pero al final llegan a lo mismo diferentes caminos para llegar a Roma ya son son todas buenas en general es conveniente en lo posible usar los parámetros de de la ruta ya estos estos no son mapeados ya que son implícitos se resuelven de forma automática se fijan acá tendríamos la forma por ejemplo acá voy a comentar acá tenemos la forma explícita que acá yo de forma explícita digo cuál es el método mi controlador el método y el parámetro acá estamos en la forma explícita y la forma explícita es más automatizada si comento y les comento el otro va a funcionar igual se fijan igual y también ver también funciona bueno en realidad había que modificar este route 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 aquí hay el usuario ver claro en este caso le voy a poner get ver ya que es explícito ahí está se fijan entonces hay que tener cuidado con las sutilezas que tiene cada uno bien ahora vamos a dejar como estaba vamos a comentar estamos aquí bueno espero que haya quedado claro este este recorrido del contexto MS bueno hay mucho más todavía así que tienen mucho que leer el pdf y estudiar este ejercicio y resolver la tarea que se va a publicar bien les habló el profesor del curso Andrés Guzmán cualquier duda a los foros hasta la próxima chau Gracias.